Ok, estamos ya sincronizando a medio galón en un minuto Voy a salvar de 15 a 20 horas de energía Como nomas son dos materas, nomas se necesita medio galón a cada hora Entonces eso se puede hacer en un minuto Entonces aquí estamos bien No se ajustan, pero están bien Ah, eso era buena noticia Absolutamente buena noticia Sí, todo esto está bien Todo esto está bien Estamos bien 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 Gracias.